generan acciones en el día a día, pasan con muchos sacrificios haciendo acciones que por ahí no se ven, ¿no? como nos pasa habitualmente, y parece que tienen nuevos desafíos para este año 2017 le debemos agradecer, vamos a empezar por las damas, a Marga Forte que es tesorera y a Alberto Franco que es director de, bueno, el Centro Cultural, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por invitar, ¿no? Centro Cultural, Biblioteca, ¿cómo me gusta que se les diga? Justamente así, es una sola entidad, es Centro Cultural y Biblioteca Andrés Ferrer Andrés Ferrer Es así, y estamos trabajando en ese sentido, de unificar, porque por ahí la impronta también en lo que la comunidad necochea tiene, como la biblioteca fue la primera, desde 1907 está la biblioteca Claro, es la institución más antigua, pensar que se fundó necochea en 1881 y 20 años después se estaba fundando la biblioteca, entonces eso tiene una impronta grande, pero después ya en los años 60, 70 En el 59 En el 59 Se crea el Centro Cultural justamente para sostener esa biblioteca y para que tenga todo el trabajo de la cultura, ¿no? De ese momento, por eso el SPOP dice la institución más importante Porque claro, es la que ha acompañado desde la fundación prácticamente de la ciudad Ahora vos decís desde el año 59 que es como se denomina, o sea que ya también había problemas para mantener las bibliotecas en aquel entonces, o desde aquel entonces está el problema Sí, digamos, la historia de la institución que también siempre es muy rica y muy interesante y nos ayuda a conocerlas más La biblioteca Andrés Ferrer nace dentro de una organización que era la Asociación de Maestros La Asociación de Maestros es una especie de mutual, sería como el suteo de aquella época Cuando no había sindicatos todavía de maestros, estaba la Asociación de Maestros que tenía una sede central en la ciudad de La Plata, que todavía existe, tiene su presencia así todavía y había una filial local que era la Asociación de Maestros, filial Necochea Esa Asociación de Maestros crea en el año 1907 para sus asociados una biblioteca, eran maestros y era una biblioteca para sus necesidades Esa biblioteca va creciendo y se transforma con los años en la biblioteca de la ciudad Pero las solventaba la Asociación de Maestros Hasta que la Asociación de Maestros dice en el año 59 Nosotros, gente, nosotros no podemos más Ya no podemos sostener una biblioteca pública para toda la comunidad Además que los maestros mismos donaban, o sea, trabajaban cuatro horas en una escuela y después las otras cuatro horas iban a atender la biblioteca Era insostenible para una asociación sostener la única biblioteca de la comunidad Entonces, deciden donarla, la donan a la comunidad, no al Estado, a la comunidad La comunidad de ese momento, en el año 59, se organiza y genera una nueva asociación civil Que incorpora a la biblioteca Con personalidad jurídica y nace llamándose Centro Cultural de Necochera Y para albergar a la biblioteca popular Andrés Ferreira No tenía edificio propio, se propone generar un edificio propio Estamos hablando del año 59 En el 62 se pone la piedra basal allí al lado de lo que era el mercado en ese momento Claro, era el mercado principal El mercado antiguo, el mercado municipal Que es el intendente Yel, por ese momento, el que dona los terrenos Esto es la comunidad que se pone detrás de ese proyecto Claro, el municipio aporta en el estado de terreno Después el estado provincial también aporta a través de lotería para que se pueda construir Pero es toda la comunidad que se pone detrás de ese proyecto en el principio de la década del 60 Y en el mes de mayo del 73 se inaugura el edificio 73 73, ya como Centro Cultural y Biblioteca Popular El nombre es largo, es complicado Para decirlo, nuestro DNI es Centro Cultural de Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreira Somos una asociación civil No somos la biblioteca municipal Muchas veces nos dicen, nos encontramos en la biblioteca municipal Vamos a la biblioteca municipal No lo somos, somos una asociación civil Como cualquier club de la ciudad Como el club del Valle, como el club Rivadavia Sí, sí, sí Y bueno, somos una de las naciones más grandes y con más trayectoria Más de 100 años y 1.500 socios que hacen posible 1.500 socios activos Activos, que fue como consecuencia de la campaña del año pasado que mejoró la cantidad Hemos crecido en un 50% de la cantidad de socios en los últimos 2 años 2 años Y vamos Y vamos por más Vamos por más Vamos a hacer el crecer Sí, yo como tesorero digo que es una institución que tiene un valor de 200.000 pesos mensuales para sostenerlo ¿No? O sea, se necesita juntar 200.000 pesos dos meses Todos los meses Porque lo que no juntamos ¿Abierto o cerrado? Exacto Exacto Yo hace un tiempito decía, ¿no? Abrir la puerta Día a día Hoy estamos hablando de casi 10.000 pesos por día Claro Eso nos empieza a dividir así Y dice, bueno, ¿cuántos días abrimos al mes? 25 días Y entre algunas moratorias que estamos pagando y todo, estamos en unos 250.000 pesos Claro Estamos hablando de 10.000 pesos por día Abrir la puerta sale 10.000 pesos Sí Sí, y no tenés nada para vender No vendemos nada Somos sin fines de lucro Claro, eso es fundamental Ahora, ayer leíamos en el matutino local ¿Por qué desafíos? Son tantos los desafíos que hay Bueno, el de 250.000 por mil ya es un desafío Día a día, ¿no? Estres Estres Me imagino la tesorería, ¿no? Pero lo toman con humor, que eso es lo bueno Por supuesto Por supuesto Pero ¿por qué los desafíos? A ver Y porque, bueno, en este caso Que es el que estamos justamente publicitando Es un nuevo proyecto Donde la biblioteca infantil Para optimizar el espacio y los recursos humanos Sube al primer piso Y ese espacio se va a generar Un nuevo espacio Donde se generan muestras Muestras propias Muestras que anden de gira Distintos eventos Como la obra del cuento Como pequeños recitales Toda esa vidriera que tenemos Casi de 10 metros Va a haber un cambio sustancial En que antes, durante que se fundó Vemos esa biblioteca infantil La biblioteca infantil Pasa al primer piso Justamente para tener Todo el sector de biblioteca Aunado en un mismo En un mismo lugar Para poder hacer eso Justamente es que el 10 de febrero Se realiza el recital de Ana Prada La artista uruguaya Que la entrada es de 150 pesos Para socios Y para todos los que compren Antes del día del evento El día del evento es 200 pesos Y es justamente con esos recursos Vamos a construir esa sala Construir no A condicionar A condicionar Porque hay que hacer módulos Para dividir Para que tenga una movilidad De acuerdo a los distintos proyectos Que se van a hacer ahí O sea, ¿qué día va a ser? Entonces El 10 de febrero 10 de febrero El viernes de febrero Ya estamos Ya estamos Este no es el otro Ya se nos pasa el tiempo rapidísimo A ver si te entiendo O sea, todo lo que hoy Es biblioteca de niños Que uno los ve Todo eso va a ser Un gran salón Arriba O sea, no se modifica en nada La estructura de la Por suerte Hoy hablábamos recién De los tiempos de la Construcción del edificio El ingeniero El arquitecto Sorsi Que fue quien lo diseñaba El padre de Willy Sorsi Héctor Sorsi Diseñó un edificio Muy elástico Muy flexible Quienes lo recorren Pueden ver que En muchos lugares La mayoría de los lugares Las divisiones No hay paredes No hay paneles Son paneles De madera y de vidrio Exacto Esos paneles Se pueden mover Lo que hizo el arquitecto Fue diseñar un gran espacio libre Para que a lo largo del tiempo Yo pudiera ir cambiando En su fisionomía Y en sus funciones Claro Él entrevé Ya conocía Había recorrido muchos Centros culturales De que necesitaba Variar mucho más Con el tiempo Claro Hoy Hablamos que se inauguró En el año 73 Pasaron 44 años Yo hago un poco Esto de decir Que pensaría Sorsi Si entrara hoy Claro Al centro cultural Y lo ve igual Que como él Lo armó Que raro Que no cambiaron nada Claro Porque realmente Fue concebido Para cambiar Para cambiar Y adecuarse A las necesidades temporales Y las demandas Que surjan en la comunidad Es una estructura Pero no fija No fija No fija Porque se puede modificar Sin alterar Cuando generamos El café y el bar Hace unos 3 años Lo único que hicimos La gente dice Pero esto como era antes Lo único que hicimos Fue mover un panel Trasgamos un panel 5 metros Claro Y con eso Creamos un nuevo espacio Lo que vamos a hacer ahora También Es mover algunos de esos paneles Vamos a ver Un gran espacio abierto Transitable Vamos a ganar Una gran vidriera Que va a permitir Que aquel que Transita por la calle O por la vereda Del centro cultural Pueda ver Las actividades Vamos a usar Esa transparencia Esa gran transparencia Que hay de 10 metros De frente En ese sector En realidad tenemos 30 metros Sí, 30 metros Sí, sí Es una asociación privilegiada La que tenemos Como infraestructura Y ganar No solamente Los eventos que hagamos Y todo lo que se genera allí Vamos a buscar Muchas cosas Interdisciplinarias Ligadas a las nuevas Tecnologías Algo muy dinámico Brindando servicios Que la gente Ya nos está demandando Pero además que Ahora Por ejemplo Si vos pasás Por el centro cultural Por la biblioteca Tenés que Entrar para ver Qué hay Sí Lo que queremos Es que lo veas Antes de entrar Claro Vamos a cambiar Los términos En ese sentido En marketing Es comprar Con los ojos Y no se vos veas Dos días Lo que pasa Aparentar lo que está sucediendo Exacto Y que Porque somos conscientes también Que lo cultural Todavía tiene Cierta cuestión Que a veces la gente Se resiste Sí, pero yo no pertenezco A esta Como si fuera una clase social También Hay cosas que no es así No es así No es así Hemos trabajado Romper esas barreras Que no existen Pero todavía Están presentes Están presentes Es una institución Que crea la comunidad Es una necesidad De la comunidad La crea Entonces La defendió La construyó La sostuvo Y eso es lo que pedimos Sobre todo yo Con esta cuestión De tesorera Que la comunidad Nos siga acompañando Que se siga ampliando Ese grupo De los socios Claro Porque es de la comunidad Nosotros no somos Una comisión Sustancialmente Estamos en este momento Pero puede ser Cualquiera de nosotros Cualquiera de los socios ¿No? Puede estar Entonces Esta cuestión De pasarla Posta Y que todos Nos hagamos cargo Claro Hacerse cargo Porque siempre queremos Que otros hagan las cosas Y nosotros Que estén por Arte de mágico Y nosotros no Ajenos Pero criticamos Habría que mejorarlo Pero no somos partícipe Y hay que participar Y en eso somos privilegiados Somos conscientes Que tenemos un gran privilegio Hoy en día Sabemos que las dificultades Que las asociaciones civiles Tienen De distinto tipo Las mismas bibliotecas populares No Acá en la de Que en pobre Pasa También lo mismo En distinta magnitud Posiblemente Pero el problema Es el mismo Esas problemáticas Y en ese sentido Tener una institución viva Y que tiene 1500 socios Y que sigue creciendo Pues invitamos Aprovechamos Cada vez tenemos un micrófono A la comunidad A los que quieren Por supuesto Que se acerquen A la biblioteca Que quieren Pero bueno También a todos Somos un solo Núcleo urbano También a la biblioteca De Nicochia El centro cultural De Nicochia A seguir Asociándose La primer forma De participar De ser parte Porque uno pasa A ser socio Y ser miembro De esta asociación civil Es asociándose Hoy tenemos nosotros Una cuota De 100 pesos Para el socio activo De 60 pesos Para el socio escolar Este Y tenemos la garantía De que En 100 años De existencia Hemos Creo Utilizado bien Los recursos Somos confiables En ese sentido No porque somos nosotros Sino la institución Y queremos seguir creciendo Queremos crecer Para seguir brindando Servicios Que hoy no estamos No estamos brindando Bien Ahora Siempre hay que hablar Del build metal Como se dice Habitualmente Todos estos cambios Requieren inversión Requieren plata Sí Y muchas Por ejemplo El año pasado Recibimos Un aporte Del Fondo Argentino De Desarrollo Cultural Y Creativo Del Ministerio de Cultura De la Nación Que son proyectos Que vos presentás Y en este caso Ganó El Centro Cultural Y la Biblioteca Que era para la accesibilidad Por eso se pudo hacer Esa rampa Mucho más Que antes Era muy pronunciada Y poner en funcionamiento El ascensor Porque eso también Era una alimentación Ahora otra vez Del mismo fondo Nos presentamos Y logramos Un nuevo proyecto Que es para la ampliación Y acondicionamiento Del escenario Vieron que el escenario Es muy chiquito Del auditorio Bueno Ampliar Mejorar la iluminación Iluminar el patio ¿No? Sí Los camarines También Y todos los anexos Del auditorio Y bueno Lo bueno de esto También como una alegría Para la comunidad Y para todos los miembros De la comisión directiva Y el personal Que trabajamos allí Es que la institución El Centro Cultural De Conchevi La Biblioteca Popular Andrés Ferri Es una de las pocas Del país Que fue seleccionada En los dos En las dos convocatorias Del Ministerio de Cultura De la Nación O sea El año pasado Fuimos seleccionados Y recibimos un subsidio Y este año Volvimos a ser seleccionados Un proyecto Y estamos encarando Ya Trabajando Para recibir los fondos Y realizar estas obras Que comentaba Marga ¿No? Claro Así que La comisión directiva El personal Estamos abocados A buscar Todas las vertientes Que hay Para sostener Esta institución ¿No? Claro La dirección de bibliotecas Aporta 7.000 pesos Ah La biblioteca provincial Sí Y el estado municipal También Claro De La patrulla monerense Sí Claro A través de lo que se cobra En la factura de luz La factura de luz La casa de patrulla monerense Somos Una de las tantas instituciones Beneficiadas por eso Sí Sí Pero con eso no alcanza No Claro Nunca alcanza Nunca alcanza A veces también El redondeo solidario De la cámara comercial Ah También Pero cuánto Cuánto va a necesitar Si es por eso Del título Del desafío ¿No? Ah Sí En todo Todo esto Si lo plantearon Para el año Ya saben En el número Que tienen que afrontar Sí De estos modos Nosotros estamos Hablando De Entre lo que vamos a recibir Del Fondo Argentino Desarrollo Cultural Y lo que tenemos que invertir Para la reconversión Y acondicionamiento De la sala de planta baja Estamos trabajando También en un proyecto De recondicionamiento Y puesta en valor De la sala de adultos Del primer piso Sí Estimamos que vamos a hacer Una inversión De cercana A los 500 mil pesos En dos años Claro A lo largo De estos próximos dos años Muchos van saliendo Magia que hace Toda la comisión Electiva De los ingresos Corrientes Digamos Tenemos ingresos Que en un 80% Son de la cuota Societaria No alcanzan a cubrir Todos los gastos Operativos Pero bueno Uno va destinando Deja un hueco acá Después hay que cubrirlo Se va trabajando De esa manera Aportes de la comunidad De los eventos Que hacemos Por eso esto Que comentaba Marga El 10 El viernes 10 Estamos haciendo Este recital Leana Prada Que es una cantante uruguaya Con muy buen posicionamiento Se ha venido Un par de veces A la ciudad Al centro cultural Y ha tenido Un lleno total En la sala Y lo he recaudado En este evento La totalidad De recortado También nos acompañan Varias instituciones Varios aportantes Que siempre están Con nosotros Para reducir Los gastos también Y que todos los recaudados Puedan volcarse A este acondicionamiento De la sala De planta baja Claro Para la gente Que nos escucha Ana Prada Una cantante uruguaya Que tiene un tema Muy reconocido Que es Soy pecadora Después si lo querés poner Sí, sí, sí Después cuando Cuando sigue Y Ahora Muchas veces Uno dice Cuando vienen Empresas Vienen De distintos lugares Se necesita Un salón Se necesita Un lugar Para conferencias Un lugar Son accesibles Ustedes Tienen costos Acesibles Comodidades Existen Comodidades Accesibles De la ciudad En costos En costos En costos Con buenas prestaciones Nosotros Somos una Asociación civil Sin fines De lucro Al servicio De la comunidad Estamos Permanentemente Con acuerdos Tanto con particulares Con instituciones Son muchas las instituciones Que tienen sede Que realizan Que realizan sus actividades En el centro cultural Y también alquilamos A veces alquilamos Directamente A quien Requiere un espacio Que tenga un determinado Prestigio También vamos a decirlo De alguna manera Nosotros tenemos Varias salas Y esas salas Las tenemos equipadas Con cañón Para apreciaciones audiovisuales Con sonido Calefacción En invierno Bueno Se estuvo dando La licenciatura de historia La licenciatura de historia Se está dando así Por ejemplo En un acuerdo Con la municipalidad Se están dando ahora Cursos Del ministerio De trabajo De nación A través de la secretaría De trabajo A nivel local Que son cursos De capacitación Para primer empleo Se están dando En nuestra sede En noviembre Se alquila Para muestras De todos los talleres Por ejemplo De artes visuales Claro Pero y si una empresa Dice Mira Tengo que hacer Organizarnos Vienen de otros lados Tienen salones Tienen disponibilidad Tenemos salones Equipados Este Con mobiliario Específico Y Estamos justamente Para el año que viene Para este año Posicionar también Más Eso de que Todo aquel Que necesita Un espacio Que no Que no sabe Por ahí Que Donde Cual A veces no es un salón De fiesta A veces lo que hay más En la ciudad Son salones de fiesta Sí Tenemos salas De distintas capacidades Hasta 200 personas En el auditorium Una sala Para 40 personas Equipada Con sillas Universitarias Otra sala Con mesas Y sillas Que también sirve Para reuniones O convenciones En alguna medida Es una especie De centro De convenciones Que puede ser útil Lo hemos hecho Con distintas organizaciones De la ciudad Como El colegio De médicos Que nos piden Para realizar Este congreso Estamos equipados Y el edificio Fue diseñado También para albergar Congresos Simposios Todo ese tipo De actividades Conferencias Charlas Este nuevo Multiespacio Digo multiespacio No sé si ese es el nombre Es un buen nombre Pero tiene Mayor medidas Que Sí Es una gran sala Estamos hablando De 10 metros de frente Por casi 20 De profundidad Claro O sea ¿Es el grado igual Que el auditorio? Es más grande Más grande Por eso O sea Que hasta puede tener Más Congreso de personas La idea De este De este espacio Que lo llamamos Multiespacio Va a tener Esas prestaciones Va a tener muchas actividades En simultáneo Por ejemplo Vamos a trasladar Un gran patrimonio Que tenemos Nosotros tenemos Dos pianos de cola Para algunos Puedes decir Bueno Pero que impacto Tiene eso Bueno Creo que debemos Ser la única Institución Sacando algunas Grandes instituciones Como el Teatro Colón El Teatro San Martín Grandes instituciones De grandes capitales Que igualmente No todas Tienen dos pianos de cola Dos pianos de cola Uno de ellos Justamente Lo vamos a trasladar Hacia adelante Hacia la sala Esta Va a estar al frente Porque queremos Justamente socializar eso Es decir Es un patrimonio Que tenemos Que la sociedad Nos ha confiado Y hay que mostrarlo Y usarlo La idea es que esté allí Y que tenga uso Un pianista Viene y dice Mira necesito tocar Sí Mientras los demás Están realizando otras actividades En ese multiespacio Que va a haber Actividades simultáneas De todo tipo Algún pianista Puede estar allí Tocando el piano Por ejemplo Eso va a estar Directamente hacia el frente O sea la idea es Que se transparente Y que se vea Todo aquello Que hacemos Diariamente Nada oculto Nada oculto Todo a la vista Es un edificio Maravilloso Que tenemos Que ha sido Producto del trabajo De generaciones anteriores Es una responsabilidad De la comunidad Toda Y nuestros Estamos Yo en el caso mío Como empleado de la institución En el caso de Marga Como responsable Como parte de la Comisión directiva De sostener Este patrimonio Que sigue Deslumbrando A los visitantes Que vienen Hace poco Hicimos una Una reunión De bibliotecas populares Donde vino Un representante De la Comisión Conavip Que es la Comisión Nacional De Bibliotecas Populares Entró Y dijo Esta es La Biblioteca Nacional De la Provincia de Buenos Aires La biblioteca La biblioteca Más importante De la Provincia de Buenos Aires Sí Edilicia 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 Bueno Un gran vínculo Una amistad también Fue una gran capacitación Estuvo De hecho estuvo La biblioteca De Quequén Sí, sí Estuvieron todos De la región De la región La idea es justamente Repetirlo Y posicionar Al Centro Cultural La Biblioteca Popular A nivel nacional Porque Todo aquel que viene Nosotros recibimos Muchos artistas Recibimos muchos De distintos campos De la cultura Y nos dicen eso Esto es algo Maravilloso Exacto Que nos pertenece a todos Sí, sí, sí También es importante Resaltar que trabaja En red con otras instituciones Por ejemplo Con la Escuela Provincial De Arte Que nuestras muestras De egresados Las hacemos ahí La comisión Del hospital Se reúne ahí También Con el municipio también Por supuesto La Escuela de Ajedrez Municipal Funciona También Estamos trabajando Con capacitaciones laborales De la Dirección de Empleo Municipal Estamos abiertos Cuando Por supuesto De acuerdo a la disponibilidad Que hay A servir a la comunidad En todo Y estamos vinculados Con muchísimas instituciones Trabajamos en red Y también apostamos A seguir creciendo Por ese lado Para lo último ¿No? Volver a reiterar Cuando son Cuando es Cuáles son los festejos Y cómo se comunican Con ustedes Más allá Del lugar físico Porque a veces Hoy las redes sociales También permiten Así que Cuéntenos Tenemos Facebook De Centro Cultural De la Biblioteca ¿Cómo se llama el Facebook? Centro Cultural De Necochea De Biblioteca Popular Andrés Ferreira Todo Todo Es el nombre complicado Pero ya poniendo Centro Cultural De Necochea Ya salta Ya salta Hay en la ciudad Está el Centro Cultural Municipal Nosotros somos Una asociación civil Pero poniendo Centro Cultural De Necochea Biblioteca Popular Ya aparece allí Nuestro Facebook El teléfono es 4241-17 Estamos abiertos Desde las 9 Ahora en verano De 16 a 21 horas Ya a partir del 1 de marzo De 9 a 20 Horario corrido Eso también es una adquisición Del año pasado El año pasado Lo implementamos Este Y como le digo A veces cuando vienen Músicos Al ciclo 100% O vienen Distintos Representantes De distintas De las disciplinas Artísticas A la ciudad Y le decimos ¿Cómo los ubico? Mira El primero que cruce Por la calle Preguntar Preguntar Donde queda La biblioteca Y te va a indicar Estamos allí En la calle 54 3062 El teléfono 42 47 Como hacía Marga El Facebook Centro Cultural De Necochea Pero con preguntarle A cualquier vecino Bien Es uno de los Digamos Mayores Logros Orgullo Y orgullo De la institución Y un valor simbólico Importantísimo Ser ubicado de esa manera Yo se los cuento A los músicos Cuando vienen Y me dicen ¿Cómo vamos para ubicarlos? Les digo Mirá El primero que cruce Cuando estés en la ciudad Bajá la ventanilla Y preguntarle por la biblioteca Y te va a mandar Te va a mandar Es verdad Así que bueno Reiteramos esto La convocatoria Que toda la comunidad Se apropie De este espacio Que nos visites Que vengan a participar De todos los eventos Bueno Socios Fundamentalmente Y el día El viernes 10 El viernes 10 22 horas La presencia de Ana Prada Todo lo recaudado Va a ser destinado Al equipamiento De esta nueva sala Nueva sala 150 150 pesos La entrada anticipada Y 200 Exacto Y 200 en la puerta O sea que Antes de esa fecha Hay que estar Hay que estar allí Sabemos que va a estar lleno Ana Prada Tiene una gran convocatoria Las dos veces que he estado Hemos estado con sala llena Y esta vez Con este plus De saber que No solamente van a disfrutar De un gran recital Viene en formato de trío Ana Prada Este Sino que van a estar Colaborando con un proyecto Específico El poder armar Esta sala multiespacio Esta sala multipropósito Que esperamos inaugurarla En el mes de marzo Ah bueno ya O sea es un desafío Con plazos cortos Gracias por Gracias a ustedes Pequeña pausa En la mañana En la voz de Kikindi Esto de 150 pesos El viernes 10 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 Gracias.